Las lindas que a mí me han regalado Y esta tarde yo estoy, estoy enamorado de ti Porque estando a tu lado me ha hecho muy feliz Y no encuentro palabras para poderte decir Que siento lo mismo que tú, tus ojos me lo dicen Quiero tenerte cerca, más cerca de mí Rosa de tu piel, besarte suavemente Sentí tu cuerpo ardiente, quema en mi piel Yo quisiera saber, si Dios me quita la vida Algo de otro mundo, de nuevo viviría Para así conocerte y de nuevo a veces Que nunca muere mi alma para poderte decir Que siento lo mismo que tú, tus ojos me lo dicen Quiero tenerte cerca, más cerca de mí Rosa de tu piel, besarte suavemente Sentí tu cuerpo ardiente, quema en mi piel Quiero... El arque... El amante, tu fuego incomparable con la... Para pasar tu piel, besarte suavemente La dulzura de un amor que nació con las palabras tan bellas Mi alma nunca morirá Mi alma nunca morirá, va a hacer que te expresar Que más te puedo adorar Para ver, yo quiero mucho la huya de los niños bien fuertes Que se oigan Ahora una huya de los adolescentes Y ahora una huya de los más grandes que se oigan Es la cosa Yo me vine tempranito a chichiriviche a poner mi granito Sabroso Y ahora una huya de los niños bien fuertes Me digo, pico, madre, ven y vete conmigo Son de la tempa que no se sube Ahí, muéralo Y salió la bailadora Ajá, muéralo Miren cómo se mueve la bolera Miren cómo se mueve su cintura, santuera Miren cómo se mueve su cintura, santuera Gracias a Nessie Caprile y al grupo Lafecta Contrérame de nuevo otra vez Una huya de mi vida Miren cómo bailan las niñas concepidas De mamá y de papá Seguimos gozando, seguimos gozando Una huya que se vea Gracias Y lleno de ser eterno de mente Y sentí tu cuerpo ardiente Ay, yo quiero que tengas en mi lado Saciarme con tu caricia Y vaya, muéralo Rússs 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 Aplausos